¡Ay, Dios mío! ¡Sí, yo socorro! ¡Elíquenme, luna, por favor! Perdón, perdón. Señora, explíqueme un saludo. ¡Ay, el hombre de mi vida tiene un problema! ¡Yo no tengo lo que le pasa! ¡Él se puso malo y me puso malo! ¡Ah, pero llévelo a una clínica! ¡Espérete, ¿una clínica? ¡Ah, disculpe! Señor, ¿qué se siente? Dígame. Yo me siento malo. ¿Ah? ¡Ay, Dios mío! ¡Espérete, espérete, espérete, espérete! ¡Ay, Dios mío! ¡Espérete, espérete! ¡Ay, Dios mío! ¡Espérete, espérete! Disculpe, señora. ¡Venga, mi amor! ¡Escúseme! ¡Sienta esa tranquilita ahí! ¡Venga, siga conmigo! ¡Le entró a coger! ¡Espérete, espérete! ¡Esa es la asistente! ¡Ay! ¡Ese hombre yo lo amo! ¡Ese hombre yo lo quiero! ¡Yo no quiero que no se me muera! ¿Qué voy a hacer sin él? ¡Mi vida no tiene sentido! ¡Ah! ¡Espérete! ¡Es un hombre grande ahí adentro! ¡¿Cómo?! ¡Se va a morir y eso se me muera! ¡Ay, no me diga eso! ¡No se diga! ¡Ay, Dios mío! ¡Baja los malagueros! ¡Esta chiquita chiquita con el jardín! ¡Por Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, doctora! ¡Doctora! ¡Por favor! La justicia no son nada alentadoras. ¡¿Qué?! ¡Pero, pero, pero! ¡¿Qué pasa?! ¡El paciente presentó ciertas complicaciones! ¡No me diga eso! ¡Este hombre yo no puedo dormir sin él! ¡Este hombre es el hombre de mi vida! ¡Este hombre me ha... ¡Hay que intervenirlo quirúrgicamente! ¡¿Cómo?! ¡Así es! ¡Ay, mi madre! ¡Cuando Francis se calle! ¡Jajaja! 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 ¡Está hablando demasiado alto y puedo complicar más el paciente! ¡Claro! ¡Señora! ¡Si usted no busca 25 mil pesos rápido, el paciente se muere! ¡25 porque ella muere! ¡Ay, Dios mío! ¡No, pues entonces déjeme yo llamarle a la esposa porque yo no tengo esos cuantos arriba! ¡Jajaja! 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 ¡Sigado un paciente! ¡Mmm! ¡Ele muere!